Mueve ese cucu que está de fiesta Mueve ese cucu que está de joda Mueve ese cucu y no te haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, todas Mueve ese cucu que está de fiesta Mueve ese cucu que está de joda Mueve ese cucu y no te haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, todas Mueve, 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 mueve ese cucu 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 Yo sé que te gusta mover el cucu Yo sé que te encanta mover el cucu Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Yo sé que te gusta mover el cucu Y toda la sortera, mover el cucu Un, dos, tres Mueve, 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 mueve ese cucu Mueve, 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 mueve ese cucu Mueve, 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 mueve ese cucu Mueve, mueve, mueve ese cucu ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las fieteras? ¿Dónde está las treifenvidas que mueven su cucu de noche y de día? Mueva, mueva, mueva el cucú. ¿Y dónde están las menas que esta noche mueven el cucú? ¡Mueva el cucú! Mueve, 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 mueve ese cucú. Mueve, mueve, mueve ese cucú. Mueve, mueve, mueve ese cucú. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las fiesteas? ¿Dónde están las atrevidas que mueven el cucú de noche y de día? Mueva, mueva, mueva el cucú. 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 ¡Menießen las meninas! Oye, Lore y Roque El futuro, papi Capo Music El asesino de la acapella DJ, súbeme la pista, papi Marcando el camino Póngalo, DJ Póngalo, DJ Póngalo, DJ Lo que no suma, resta, papi Los Capo Music Acribillando Lore, Roque Me gusta Y quedó bien claro, papi Tengo todo lo que quieren las guachas Tú sabes, Lore y Roque Me gusta Nuevo estilo Anixta DJ Entra SoundCloud.com Barra Anixta DJ Conta Oficial Conta Oficial